Y vámonos a bailar, vámonos a bailar al que sea de un ladito otro, ok ¡El grito de las mujeres! Aquí muchachos, es lo que todos, todos comenzamos a cantar juntos, ok Todos parecitos, como dice la sasura No sé que su recuerdo no me hace ningún tiempo Pensó en así, pensaba en su querer Y me voy a dejar bien sus ojos, como diciendo adiós Y si va a quedar mal, si va a quedar mal ¿Y qué voy a hacer si ella se vuelve aquí? Y solo me quedará fría, soltarme Todos, 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 todos Dime por qué se fue, si ya moré Contézame, amiga, soledad Si algo le faltó, no fue el amor Eso fue lo que yo le diré más ¿Y dónde está ese grito? ¿Dónde está ese grito? ¡Qué bonito! Estamos cantando Y eso que apenas vamos comenzando, ¿eh, raza? Así que muchachos, la rama y la plaza Todos cantando, ¿ok? Hasta allá, hasta acá, queremos escucharlos ¡Todo! ¡Listo! Recuerdo bien sus ojos, como diciendo adiós Y si va a quedar mal, si va a quedar mal, si va a quedar mal Dime de la cama, dime por qué se fue, si va a quedar mal, contézame, amiga, soledad Si algo maldó, no fue amor Eso es lo que yo le di de más Quiero saber en qué fallé Quisiera yo O si tal vez me equivoqué Alegraré mi vida sin pensar Porque esta vez